Creo que encontramos nuestra víctima perfecta. Esta película es de suspenso y terror. Mi visión es capturar esos momentos culminantes de todos ustedes. Quiero ser famosa. Es para sentir como la estrella. Cristina Solano, de 22 años de edad, ha sido condenada a cadena perpetua por los cuatro cargos de asesinato y tortura. Así que este es el famoso detective. Conozco muy bien a los rebeldes como tú. Sé cómo actúan. Y no hay nada que puedas hacer para salvar a tu sobrina. Yo mismo la habría amarrado a la silla eléctrica. Cristina es inocente. A ella le tendieron una trampa. Era solamente una película. No era de verdad. Estoy investigando unos asesinatos. Estos actores audicionaron aquí y después aparecieron muertos. Tú me vas a decir lo que sabes. Cada detalle. Se tiene que ver. ¿Dónde están las estrellas de la película? ¿Quiénes están muertos, señora? ¿Quiénes están muertos? ¿Quiénes están muertos? ¿Quiénes están muertos? ¡No, no! Gracias por ver el video.